Esta es una canción que se llama El blues del autobús Cada día despierto en distinta habitación donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y más quemando la salud para llegar al quinto infierno donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto un ensayo, una atención Que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy No hay trampa ni cartón Soy como veis que soy Sé más por perro que por viejo Pero empiezo a echar de menos Un minuto entre los dos Vivo en la carretera Dentro de un autobús Vivo en la carretera Aparcando en un club Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera El blues del autobús Si pudiéramos Si pudiéramos parar Un minuto más Necesito telefonear Si pudiéramos dormir Unas horas más Antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquí Nunca suena igual Que el misterio habrá Si podemos conectar Lo demás se puede olvidar Vivo en la carretera Vivo en la carretera Dentro de un autobús Vivo en la carretera Aparcado en un club Vivo 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 en un club Gracias.